Y te digo hombre gordito, que está lindo este lugar, te lo digo a vos gordito, que está lindo este lugar Oiga, jajay Que querés que hagamos parodia a las señoras que están ahí, con todo respeto Y por eso te lo digo, con te lo digo reluciente Y miran a esa señora que de plano está sonriente Que la pasa pura vida, que le alegra el corazón Seguro anda celebrando que ganó la selección Y seguro anda ganando que ganó la selección Te lo dije gordo, que estaba convencido Que le ganábamos a los Estados Unidos Te lo dijo gordo, que esto si se mueve Dicen que los gringos como extrañaban la nieve No era granizado, era un partido de fútbol Que dijeron aquí los gringos, que la cosa no es pura vida Que meterle tres a uno le arruinaron hasta la vida Y por eso te lo digo, que estemos juntos Porque la selección ha alcanzado 14 puntos Porque la selección ahora tiene 14 puntos Vamos pa' Brasil, du Brasil, du Brasil Te lo digo gordo, que esto es especial Que estamos cerquita para ir hasta el mundial Te lo digo gordo, que esto es especial Que estamos a un paso de jalarnos al mundial Que si hombre Que bonito aquí la gente Pa' mandarle mi tonada Las parejas andan contentos Pues andan acompañadas Y ahora que ya le digo que yo me siento contento Alguno anda con la novia El otro con la esposa Y yo buscando echar el cuento Ay que si que te lo digo Que hasta me paso contento Por eso te lo digo Que hasta me paso contento Gordo Regalón Que bonito toque Estamos en Radio Actual Con Citro Karaoke Gordo Regalón Ay que bonito toque Estamos en Radio Actual Con Citro Karaoke Juan Juan Pan